Small Deal Lana, recibí tu mensaje, dime Ah, solo quería decirte que ya cubrí el puesto Genial No tenías por qué consultarme Creo que sí Felicidades Clark, tienes el empleo ¿En serio? ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Una brillante recomendación de la editora de La Antorcha El empleo es tuyo, si aún lo quieres Por supuesto ¿Estás segura de esto? No, pero recuerdo que Lex creyó en mí cuando quería vivir a este lugar Necesitamos que alguien nos dé la oportunidad ¿Cuándo puedes iniciar? ¿No deberías consultar al jefe primero? Lana, él es Lucas, el hermano de Lex Lex nunca me habló de un hermano No estaba exactamente en su lista de Navidad Ah, me gusta el ambiente egipcio asirio Se ve que pusiste mucho tiempo y esfuerzo en este lugar Sí, también Lex Bueno, Lex se alejó del negocio para siempre Lionel echó a Lex de la mansión ¿Cómo le va en la granja, Clark? Lo hace bien Es un ganador Bueno, espero que sobreviva con nada Porque todo lo que era de él ahora es mío Incluyendo el café Debes saber que Lex no era mi jefe Era mi socio No, aún mejor ¿Dónde está Clark? Buena pregunta Lana Siento llegar tarde No te preocupes Lleva estos latez a la mesa, Tres Date prisa No Quiero que lo despidas ¿Despedirme? ¿Por qué? Llegas tarde media hora a trabajar ¿Qué hacías? ¿Ayudar a Lex a investigarme? Lucas, no voy a despedir a Clark Correcto También te despido Revisa el acuerdo de sociedad No puedes hacer eso Están las cláusulas Lex es historia Como este lugar Te lo advierto Lucas Espera, no puedes hacer esto Siéntelo, Clark Soy un lúthor Puedo hacer lo que yo quiera Si quieres renuncio Pero deja en paz a Lana Es tarde Es tarde ¿Estás bien? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Humple behind ost发 No 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 S No Gracias por ver el video.